Tal vez te has preguntado alguna vez cuál es la forma correcta. Hubieron o hubo. Habían o había. Habemos o somos. Muy bien, quédate aquí conmigo que vamos a estudiar cómo funciona este verbo tan importante en español y vamos a hablar acerca de cuál es la forma correcta de emplear este verbo. Quiero iniciar esta clase hablando un poco acerca del verbo haber. Este verbo lo podemos utilizar en español para expresar existencia. Más adelante te voy a dar algunos ejemplos. Pero también lo vamos a utilizar para la formación de los tiempos verbales compuestos que también más adelante vamos a hablar de eso posiblemente en el siguiente video. Si yo conjugo el verbo haber por sí solo nos quedaría yo he, tú has, él, ella, usted ha. O también podríamos hablar de hay para expresar existencia. Nosotros, nosotras, hemos. Es muy común que la gente siempre emplee el término habemos, pero realmente no entendemos de dónde sale ese habemos cuando la conjugación regular de este verbo para nosotros y nosotras es hemos. Vosotros, vosotras habéis y ellos, ellas, ustedes han. Aquí tenemos la pregunta del millón. ¿Sabes cómo usar el verbo haber correctamente en español? Muy bien, este verbo, desafortunadamente, no se emplea correctamente en español. Es bastante común ver presentadores de televisión o periodistas, cantantes y algunos escritores que usan este verbo de una manera incorrecta. Bueno, es muy común encontrar algunos errores o barbarismos al usar el verbo haber. Veamos algunos casos. Uno, habemos muchas personas aquí que no comprendemos el tema del subjuntivo. Este está incorrecto. La forma correcta sería, somos o hay conmigo muchas personas aquí que no comprendemos el tema del subjuntivo. En color azul tenemos la forma correcta de esta oración. Dos, cuando decimos, habemos cinco personas en el elevador. Este también está incorrecto. La forma correcta sería, estamos cinco personas en el elevador. También podríamos decir, hay conmigo cinco personas en el elevador. Y esa sería la forma correcta de esta oración. Ahora veamos el tercer ejemplo que es muy interesante. Si yo digo, habemos muchos que no podemos pagar todo ese dinero. Bueno, esa es una forma incorrecta. La forma ideal o la forma correcta sería decir, somos o hay conmigo muchos los que no podemos pagar todo ese dinero. Pero esta oración puede tener dos interpretaciones. La primera interpretación es cuando yo me incluí al contar a las personas que están en el recinto y me dio un total de diez. Por eso digo, hay conmigo diez personas que no podemos pagar todo ese dinero. La interpretación número dos, yo cuento a las personas que me acompañan o que están cerca de mí y digo, hay conmigo diez personas que no podemos pagar ese dinero. Donde existe la confusión o la duda de si yo estoy incluido o no. Y podríamos ser once personas. Bueno, podemos ver que hay un poco de ambigüedad en esta, en la interpretación de esta oración. Bien, por lo tanto, se vuelve un poco confusa o ambigua esta opción. Las mejores estarían con los verbos ser y estar. Así, yo podría decir, somos diez personas las que no podemos pagar ese dinero usando el verbo ser. Otro ejemplo. Número tres. Hubieron muchos accidentes este fin de semana. Es incorrecto. Diríamos, hubo muchos accidentes este fin de semana. Sería la forma correcta. Cuatro. Hubieron actores y actrices que no participaron en la ceremonia de premios. También es incorrecto. Y la forma ideal sería, hubo actores y actrices que no participaron en la ceremonia de premios. Será la forma correcta. Cinco. En el piso habían muchos desperdicios de comida y bebidas. Esta oración está incorrecta. Es ya que estamos usando el verbo haber de una forma que no está bien. La forma ideal para decir esta oración sería, en el piso había muchos desperdicios de comida y bebidas. Esa es la forma correcta. Seis. Habían muchos niños esperando la presentación del mago. Está incorrecto. Y la forma ideal para esta oración, vamos a decir, había muchos niños esperando la presentación del mago. En estas oraciones, o en estas construcciones gramaticales, no hay un sujeto que ejecute o realice la acción, ya que el verbo lo que indica es un estado. Es decir, una presencia o una existencia de algo, que era lo que mencionaba al inicio de este video. Lo más importante a tener presente es que al conjugar el verbo es con el tiempo presente, pasado, futuro, entre otros. Pues no hay que tener en cuenta pronombre personal, ni género, ni número. Veamos los siguientes ejemplos. Cuando yo uso hay como una existencia. Yo digo, hay un error de ortografía en tu carta para la universidad. Esta primera oración está en singular, hay un error. También voy a decir, hay ocho errores de ortografía en tu carta para la universidad. Esta forma de haber, en su forma de hay, va a ser tanto para singular como para plural. Luego tenemos, hubo un llamado de atención a los estudiantes que estaban faltando a clase con mucha frecuencia. O puedo también decir, hubo varios llamados de atención a los estudiantes que estaban faltando a clase con mucha frecuencia. Otro ejemplo, había un caso difícil de resolver en el juzgado o había varios casos difíciles de resolver en el juzgado. Entonces vemos que esta forma de haber que expresa una existencia la vamos a usar siempre en su forma singular. Hay, hubo o había. También tenemos que tener en cuenta que si hay que referir la presencia o la existencia en tiempo pretérito o el pasado perfecto de un sujeto plural, no usamos el hubieron, sino hubo. Veamos estos ejemplos. Hubo 20 heridos en el accidente del tren. Aquí no tenemos la necesidad de pluralizar, solo decir correctamente el tiempo en el cual se está conjugando. En el pasado sería hubo 20 heridos, pero es muy común escuchar que la gente dice hubieron, hubieron 20 heridos. Bueno, sería una forma incorrecta. Una vez más, la forma ideal sería hubo 20 heridos en el accidente de tren para el tiempo pasado. Continuamos. Y si hay que referir la presencia o la existencia en tiempo pasado o imperfecto de un sujeto plural, no digamos habían, sino había. Veamos este ejemplo. En el piso había muchas bolsas de basura en la forma ideal. Es incorrecto si decimos en el piso habían muchas bolsas de basura. Siempre lo vamos a utilizar en su forma singular. Vamos a hablar un poco acerca de varios elementos para tener en cuenta con el uso del verbo haber. Primero, de acuerdo con la gramática del español, el verbo haber funciona principalmente como verbo auxiliar de todos los verbos y también se puede emplear como verbo auxiliar de sí mismo. Ejemplo, si yo digo yo he comprado un carro nuevo, que podemos ver que es un tiempo presente perfecto. El verbo haber como auxiliar, he, he comprado. O si decimos tú no has visitado a tus abuelos este año, haz como el verbo auxiliar haber seguido de un verbo en participio pasado. Tercer ejemplo, pregunta, ¿has visitado las pirámides de Egipto? También aparece el verbo haber como auxiliar, has visitado. Después del verbo haber va un participio pasado. Y el último ejemplo dice, no ha habido necesidad de comprar más comida, ya hay suficiente. Aquí vemos claramente cuando yo digo no ha habido, el verbo haber es auxiliar de él mismo. No ha habido necesidad de comprar más comida, ya hay suficiente. Segundo aspecto a tener en cuenta. Cuando vamos a utilizar el verbo haber de manera impersonal. Yo tengo haber más que más un verbo en infinitivo. Va a expresar una obligación. Esto es importante. Cuando decimos hay que llegar temprano a clase. Hay que tomar decisiones sabias para no tener problemas. Hay que mandar a la casa los niños que están enfermos. Hay que trabajar muy fuerte para ahorrar un poco de dinero. Hay que cepillarse los dientes todos los días. Muy bien, estas cinco oraciones expresan una obligación para hacer. Y bueno, para expresar este sentido podemos usar el verbo haber más que en la expresión hay que. Te voy a dar más ejemplos del verbo haber como obligación. Es importante que tengamos en cuenta varios ejemplos para que veamos cómo funciona esto de una manera muy funcional. Hay que prestar más atención en esta clase. Hay que estudiar para los exámenes finales. Hay que considerar esa posibilidad. Tal vez ellos tengan razón. Hay que tener en cuenta que Luis no sabe lo que está pasando. Hay que avisarle a la familia que la fiesta es en nuestra casa. Hay que dedicarle más tiempo a los hijos. Hay que analizar cada una de las posibles soluciones. Hay que esperar a que el agua hierva. Hay que esperar a que la sopa se enfríe un poco. Hay que llamar a mi sobrina. Hoy es su graduación. Hay que tener mucha precaución en esta carretera. Tercero. Otro aspecto a considerar con el verbo haber es para indicar existencia. El verbo haber también puede expresar la existencia de algo o alguien en un determinado espacio físico. Yo digo, he allí los aretes que estabas buscando. He aquí las frutas que nos habían pedido. He aquí tus padres. Pregúntales a ellos. Bueno, aunque este uso del verbo haber para indicar existencia no es muy común. Aparece con alguna frecuencia y es importante que lo conozcamos. Veamos más ejemplos del verbo haber para expresar existencia. He aquí la ropa limpia. He ahí tu novio. Los dejamos solos para que hablen. He allí el coche, el carro o el auto muy limpio. He allí todos los cuadros colgados. He aquí las tortas de cumpleaños terminadas. He allí el regalo que nos había pedido tanto. He acá las entradas para ir al gimnasio. Muy bien, a manera de conclusión. En esta primera clase vimos que cuando usamos el verbo haber, tanto en un pasado, en un imperfecto o en tiempo presente, lo vamos a usar en forma singular para denotar existencia. Entonces, no vamos a decir hubieron cinco accidentes. Está incorrecto. Sería hubo cinco accidentes. Habían cinco niños. En vez de decir habían, vamos a emplear había cinco niños. O el habemos también está empleado de una forma incorrecta. Lo mejor es decir somos o hay conmigo. Ya en el próximo video vamos a ver cuándo podemos usar el verbo haber en su forma plural dentro de la formación de los tiempos compuestos. Así que yo espero que una vez terminemos este video, puedas ver el video que sigue relacionado con este tema. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Imprime el material de esta clase en formato de PDF. Mi nombre es Raúl Jómez León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir tus comentarios, tus sugerencias o si tienes alguna inquietud en relación con esta clase. Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase dedicada al verbo haber. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta la vista amigos. Gracias.